¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¡Saludos cordiales! ¿Cómo están? Comenzamos, mis amigos. Hoy tenemos varios invitados especiales para que, pues, estén con nosotros a través de Venezolanismos. Para comparar, para hablar, para platicar, para que seamos... algo bien grande, ¿eh? Mis amigos, con ustedes, desde la ciudad de Miami. ¡Luisito! Bueno, chicos, aquí estoy, también yo aquí. Bien contento de estar acá en este día con cada uno de ustedes. Bueno, aquí está Luisito. ¿Cómo estás, mi hermano? Bueno, ya estoy bien contento. Bueno, y también está la preciosa Barbie Girl. Señora Barbie Girl, ¿cómo está usted? Hola, hola, Miami y el resto del país. Ella estaba calladita y yo no sé quién es esa Barbie Girl. No, la Barbie Girl soy... Dicen que soy yo, no sé. Ese es un apodo que me han puesto. Y cuéntame, ¿cómo está todo por ahí? Pues aquí, regresando a Miami, encantada de la nueva invitación que me estás haciendo a tu programa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, también tenemos al peleón, al señor de Chicago, que está con nosotros, señoras y señores, Don Rocco. Don Rocco, ¿cómo está usted? En Chebato, este, en Chebato. ¿Para qué me invitas si sabes cómo soy? Bueno, vamos a hablar un poquito de varias locuras que están sucediendo y entre esas, las menos locas, que son como impactantes, son tristes. Porque, por ejemplo, y me parece algo descabellado, porque obvio que si es un accidente, ¿qué dice la palabra? Es accidente. No lo hizo... Adrede. No lo hizo adrede, no lo hizo pensando, no lo hizo que meditando, voy a hacer una catástrofe, voy a matar a gente. No, fue un accidente. Y es el caso del muchacho cubano que le dieron 110 años, ¡qué locura! Horrible, qué barbaridad, qué barbaridad. Dice que es asesinato no premeditado, entonces, obvio, ¿cómo le van a dar 110 años a una persona que no fue premeditado? No lo entiendo. Imagínate, estás trabajando, cometes un error, y ese error, pues, mata a una persona. ¿Quiénes hacen eso? ¿Los médicos? ¿Cuántos errores cometen? ¿Cuánta gente muere por errores? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los desmandan, les hagan plata y ya, todos los meten presos. Claro, eso es muy diferente ser algo accidental totalmente, como pasa, como dices tú, con muchos médicos que tienen accidentes o mala práctica, pero simplemente su seguro les cubre. Han habido casos, obviamente, que a médicos que los han juzgado, pero no en el caso de este pobre muchacho que le metieron 110 años por un accidente, sí, involuntario totalmente. Sí, sí, sí. Es increíble que esto suceda, a pesar de que todo se ve que es un accidente. Me imagino que se va a pelar. Estoy segura que se va a pelar. Esto no lo van a dejar así. Te digo honestamente, este muchacho que hizo cosas que están mal. Por ejemplo, había un ramp de emergencia cuando tienes problemas con tu camión, te sales y ya evitas accidentes. Él lo pasó por un lado. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Por qué? Porque estaba joven en el manejo. Es obvio que muchos de los choferes cometen errores y él es uno de ellos, pero eso es suficiente como para que le den 110 años. Para mí es una exageración total, exageradísimo. Claro, le están poniendo cargos por diferentes personas que han muerto, que han perdido la vida, no es solamente uno. Tiene que haber algo más que aún no se ha revelado. Me imagino que sería prueba de alcohol o prueba de toxicología, error humano. Bueno, pero ¿cuántos pilotos también han tenido errores humanos y los que sobrevivieron, los pilotos y los pobres pasajeros que han muerto también han tenido y no les han puesto cargos? Y es lo que yo veo de que si él estaba intoxicado, obviamente no, porque ya se le hizo la prueba. No me vas a decir que estás a altura, no le han hecho la prueba. Pero hay pruebas de toxicología que llevan 30 días para tener resultados. Sí, pero esto tiene mucho tiempo. Esto tiene dos años. Eso pasó hace ya bastante tiempo. ¿Qué cree usted que debe hacer este muchacho? ¿Debería de apelar concerniente a que fue un accidente o debería de, como él hizo, de decir, perdón, fue mi culpa y echarse la culpa porque eso fue lo que hizo? ¿Qué cree usted? Yo personalmente creo que él debería apelar. Una cosa es haber puesto un abogado de oficio. Otra cosa es que estén pagando por un abogado defensor. Muy diferente. Muchas veces los abogados aquí te dicen, declárate culpable para que te pongan menos años sin ser culpable. Muchas veces pasan esas cosas aquí, la ley. Pero también creo que la ley es justa en Estados Unidos y que a lo mejor ahora le da 110 años, pero posiblemente sigan el caso. No lo van a cerrar ni lo van a dejar así. Va a haber una apelación, va a haber otra audiencia, se va a reabrir el caso. Eso no está cerrado. Todavía seguro que no está cerrado. Bueno, la cosa es que ahora pararon en Colorado, se pararon varios camiones. Bueno, imagínate que sale un video en los Walmarts de Colorado totalmente pelados. No hay nada porque los camioneros están en huelga. ¿En huelga por qué? Porque a este muchacho le dieron 110 años. Nadie hace nada por nada. Nadie hace nada por el beneficio del muchacho. Ah, bueno, porque son buena gente, están haciendo. No, no, no. Ellos están haciendo este tipo de huelga porque ahorita es este muchacho, pero mañana puede ser el que está ahí en huelga. ¿Entendió? Claro. Lo que sucede con esto es que un accidente le puede pasar a cualquiera y ese accidente podría llevarte a la cárcel. Es una locura. Entonces, ¿para qué colocarte en este tipo de dilema? Para eso te sales de ese tipo de trabajo y, bueno, te buscas otro. Definitivamente, creo que sí. La huelga no creo que realmente ayude a que cambie en el caso o lo reabran. La huelga lo que va a llevar es a una crisis. Sí. No le podría decir mundial, pero de este país seguramente. Nacional va a ser una crisis nacional muy grande. Encima que hay una demanda fuerte de camioneros. El hecho de que los demás paren no va a ser que la Corte Suprema cambie una decisión tomada. Va a ser otra la realidad. Va a ser cuando se apele o cuando le pongan un abogado defensor, pero no va a ser con la huelga. La huelga no va a lograr mucho. Solamente dañar más el país. Chico, no juego de sueños. Estás rechando. Yo te digo honestamente, si yo vengo y a mí me dan la posibilidad de salir, ahí yo apelo. Me pelo pa'l carajo y me voy de aquí. Olvídate. Sí, sí. Y el don peleador que dio. ¿Qué opina don peleador cascarrabia? ¿Qué piensa usted? En qué va a estar este. Te voy a decir una cosa. Obvio de que este muchacho se equivocó. Tenía que haber evitado el accidente. Simple. Ay, Dios mío. Pero usted es bien, pero bien exageradito, ¿no? Qué cosas. Pele hay pele y quiere tener razón. No mató un gentil. ¿Qué está esperando? ¿Qué le van a poner? Tienen que ponerle lo que él tiene que poner. Fue un accidente, hombre. No fue que lo quiso hacer así. No fue que lo pensó. Voy a matar a un gentil. No, fue un accidente. Y no intencional. Es que se no estaba preparado para manejar porque van a manejar. Eso es cierto. Si tú no estabas preparado para manejar, no deberías de manejar. Pero si le dieron la licencia, el culpable no es él, sino el quien se la dio, el gobierno. Entonces le manden al gobierno. Pues no van a demandar al pobre muchacho. ¿De qué te sirve sacar la licencia? Si te dicen que tienes dos años de experiencia, entonces es mejor quedarse en la casa queriendo que los dos años se cumplan para que te digan que manejas mejor. Nadie te da la primera oportunidad. ¿Cómo te van a emplear alguien que dice experiencia previa si nadie te da la primera oportunidad? Para poder tener dos o tres años de chofer, alguien te tiene que dar los primeros dos o tres años. Caramba, seamos un poquito más justos, ¿no? O sea, los profesionales te dicen que no los toman porque ahora están tomando nuevos graduados, gente nueva porque no quieren seniors. Pero cuando tomas gente nueva te dicen que la quieren con experiencia. Pero entonces, ¿quién te da la primera experiencia? Pues sí. Entonces, total de que esa es una de las primeras malas noticias que estamos platicando. Y le digo mala porque imagínate tú, estamos hablando de 110 años y parece absurdo. Obviamente que muchos camioneros ya enojados, ya estaba una escasez grandísima, 88.000 escasez de camioneros. Imagínate ahora cuando muchos dicen, me voy. Y muchos de ellos eran dueños de camiones y vendieron sus camiones viendo los resultados acerca de que por un accidente a este le metieron 110 años. Algo absurdo. Fue un accidente. Bien, ahora usted puede hacerse mucha, pero muchísima plata con Instagram. Estamos hablando de que le están ofreciendo a los usuarios hasta 35.000 dólares por publicar los Reels. Escúchame esto. Si usted sabe, TikTok, que es la competencia de Instagram, ya está viniendo, ya está pagando y hay mucha gente que está viviendo del TikTok. Muchos. Entre eso, un muchacho que no hace nada espectacular. Bueno, de hecho, todos en TikTok no hacen nada espectacular. Solamente hacen tonterías. Bueno, entonces salió este muchachito levantando sus manos así, con sus palmas hacia arriba, diciendo, qué tontería. Ni siquiera habla, solamente señala, muchacho de África. Bueno, en total, este está recibiendo un dineral, pero se hizo no solamente famoso, sino con mucha plata. Y Instagram dice, no, yo no me quedo atrás. Voy a ofrecer mejor a todos los usuarios. Pero es algo loco porque todo el mundo está recibiendo diferentes tipos de pagas. Por ejemplo, hay gente con 24.000 suscriptores que están recibiendo 800 dólares al mes. Otros con únicamente 1.500 seguidores, que es nada, están ofreciendo 1.000 dólares mensuales. O sea que usted puede recibir esa cantidad de plata. Bueno, pero también imagínate una cosa. La gente que hace TikTok, vamos a ponerte un número. Tienes 100 personas sumamente famosas. Sí. Y tienes 70.000, 80.000 que copian a los famosos. Y tienen más seguidores que los mismos famosos. Te pongo un ejemplo. Chona, la española. Sí, la gente mira a Chona, pero tiene más que imita a la Chona que la misma Chona en sí. Sí, deberían de darle por lo menos un centavito, por cada persona que utiliza su audio. Pero derechos de autor, exactamente, derechos de autor tienen que darle. Debería ser así. Debería ser así, porque si no, imagínate. Pero bueno, esta gente piensa de forma diferente y entonces tus audios lo puede usar cualquiera. Aunque TikTok continúa creciendo en el ritmo vertiginoso, Instagram aparece dedicado a no permitir que esto pase. Y lo supera, obviamente dicen, no, no te vamos a dar ningún tipo de prioridad. Así que vamos a darle todo. La última estrategia de la plataforma estadounidense, porque esto es importante destacar, que Instagram es de los Estados Unidos y TikTok es de los chinos. Le digo que están pagando decenas de miles de dólares a quienes publiquen Reels, la versión de Instagram de los populares videos que duran nada, 60 segundos. Mediante este programa, los Reels Summers Bonos de la compañía incentiva a todos los usuarios a criar estos clips de 60 segundos, que por cierto, me parecen una bobería, pero todos las vemos. Y aquí no va si es tontería o no, sino es que por medio, si tú la miras, ya estás colaborando. No obstante, según el reciente reporte de TechCrunch, es la regla de los programas de bonificación, dicen que no está muy clara estas reglas. Por ejemplo, Mary Corbin, una influencer con más de 50 mil suscriptores, dice que le ofrecieron mil dólares al mes, mientras una persona con únicamente 600 seguidores está recibiendo más que ella. Así que está medio loco. No, es que volvemos a la misma, volvemos a la misma, la gente los copia. Entonces, los que copian tienen más, como doblan, como que no sé, la gente le interesa más ver esos videos de la gente doblando, del fake, que hacen la parodia, en otras palabras. Hacen una parodia del famoso, del creador verdadero y tienen más éxito. Bueno, así son las cosas, pero creo que las de Instagram, si yo no mal recuerdo, el tiempo de video en Instagram es más corto que el de TikTok. Sí, ahorita está hasta tres minutos los de TikTok. Sí, pero antes Instagram eran 15 segundos. Después lo empezaron a extender un poco más. Bueno, y por otra parte, este miércoles, el Departamento de Estados Unidos anunció que ha emitido el primer pasaporte del país con el marcador que no corresponde a los géneros masculinos y femeninos, o sea, el género X, o sea, que es indefinido. Según el organismo gubernamental, esto se ha hecho con el objetivo de servir mejor a los ciudadanos estadounidenses dependiendo de su identidad de género. ¿Qué es un pasaporte? El pasaporte es algo que te identifica para, si tú cometes un delito, saber a quién voy a buscar. Si una persona pone X, dice, ¿a quién busco? Por ejemplo, los malandros van a poner X para que, bueno, ¿quién será? ¿Un hombre o una mujer? Totalmente de acuerdo contigo estoy en eso. Yo no tengo nada en contra del género, pero si tú naciste varón, tú te mantienes con tu pasaporte hasta que seas transgénero. Si lo quieres cambiar a mujer después, ya estás legalmente convertido en una mujer. Pero eso de mantenerlo en X por el tiempo indefinido no es. Si estás en el tiempo de transcurso de cambio de sexo, mantente con el que naciste. Después, ya, una vez que terminaron todas tus cirugías, ponte el pasaporte con el sexo que quieras, pon tu cédula, pon tu ID, lo que le quieras llamar, con el nuevo género que tengas. Pero mientras tanto, no es algo que es indefinido. Los hermafroditas no han tenido pasaporte. O se iban por el lado hombre o se iban por el lado mujer. Creo que debería ser igual. Eso que no significa que no tenga nada en contra del transgénero porque lo acepto como quiera cada uno vivir. Pero de ahí a que digan no tengo sexo como si fuera una mula que no es ni hombre ni mujer, no me parece. Bueno, y resulta que la Real Academia Española no ha aceptado y dice que no aceptará. Dicen no hemos aceptado ni vamos a aceptar que se ponga el famoso E, ese terminal E a todas las palabras como para denotar de que si es hombre o es mujer. O si es del grupo este LGBTQL+. Si es mujer, pero le gustan las mujeres, entonces ya tú no eres mujer. Eso es como que si tú ahorita tú comes pescado y como ya no comes pescado, comes carne, entonces me tienes que cambiar. Ya no soy hombre, no. Usted es hombre. Te gustan los hombres, pero usted es hombre. O sea, no cambia nada. Ahora, si tú te vistes como mujer porque tu look es de mujer, entonces ya pondríamos un símbolo y ponemos woman, pero con un símbolo que diga esta persona está disfrazada. ¿Por qué? Porque necesitamos localizarla en el momento que hace un delito. Esto es únicamente para eso. ¿Para qué es el pasaporte? Para identificarte. Yo no estoy de acuerdo con eso, perdóname. Yo creo que no deberían decir que porque se viste de mujer o se viste de hombre ya cambió el género. Tienes que esperar a tener una operación que te hayan cambiado internamente tus órganos. Ya eres otro. Ok, estoy pensando en los malandros. Entonces imagínate, entonces uno es blanco y se pinta de negrito, entonces ya tienes un pasaporte de negrito. O viceversa. Claro. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un blanco y me sale un tipo que ya se toma una pastilla, por ejemplo, como Michael Jackson. Ahora es blanco, entonces yo te voy a poner blanco. ¿Por qué? Porque es algo que te identifica. Puedo poner de orígenes negros, pero es blanco. ¿Por qué? Porque es para identificarte. En caso tal de que hiciste un delito, yo voy a buscar a este tipo que era negro, que ahora es blanco. Está identificado. Este hombre que se llamó Pedro, ahora se llama Juana y está vestida como mujer, pero sí se operó, ahora es mujer, pero sigue el look de hombre. Estoy buscando una mujer y resulta que es un hombre. ¿Sí me entiendes lo que quiero decirle? Entonces no puedo identificar, no sé a quién buscar. Buscamos una mujer rubia buscando y el tipo es un rubio. En cambio, si estábamos hablando de que está escrito aquí, dice es hombre, pero ahora se viste como mujer. Entonces ahora sí puedo buscarlo. Mira, no creo. Es como la mujer que tiene su cédula de identidad o su pasaporte con el cabello rubio, liso, lacio, totalmente, pero después va y se hace una permanente y se cambia el cabello a castaño, obviamente lo que le van a mirar es la cara. Pero es mujer. No, pero no le vas a decir voy a cambiar el pasaporte porque me cambié el cabello y tengo otro look. Bueno. No, es lo mismo que estás diciendo tú ahora, que si hay un hombre que se viste de mujer, que le pongan el pasaporte. Es lo mismo a aquella mujer que se cambió el cabello. Tú no vas a cambiar el pasaporte. Lo que te tiene que tener es tu cara. Tu rostro es el mismo. A veces te miran los agentes de inmigración. Déjame ver que seas la misma persona, pero si tienes tu huella digital o lo que le quieras, la cara no te cambia. ¿Y la otra pregunta? Entonces la que se hace cirugía plástica o la que se hace un facelift, ¿tiene que cambiar el pasaporte? Claro. No, no. Claro. Si te ves diferente y eres una persona diferente porque te pelaste la nariz, el mentón, la boca, ya tú no eres la persona. Los pasaportes cambian cada 10 años a un adulto. En esos 10 años una persona puede haberse cambiado el cabello y haberse hecho la cirugía plástica a la nariz. No significa que tenga que ir mañana a cambiarse el pasaporte. Bueno, ya has tenido la oportunidad de entrar a baños donde hay mujeres, donde el baño ahora entran mujeres y hombres. ¿Por culpa de quién? De los E o del género X. Este género nuevo. Yo no estoy en contra de ellos, pero deberían de, si es un hombre, que entre en el hombre. A ver si me entiendes. Estos pelearon, estos hombres vestidos de mujer, de entrar en las de mujeres, fíjate, y de buscar un baño especial. Nadie tiene aquí suficientemente plata como para tener cinco baños diferentes. En un baño que sea para los hombres, uno para la mujer, el otro para la lesbiana, el otro para el gay, el otro. Es una locura. ¿No por eso pusieron los baños que dicen que son de familia? Bueno, eso es lo que están haciendo. Lo que están haciendo ahora es un baño donde está el símbolo de la mujer y del hombre y entren ahí y jodanse. Pero es individual. No pueden entrar de a dos o de a tres. Sí, pero hay baños que son grandes. Son separados, cubículos. Entonces, para mí me parece incómodo de estar en el baño y donde esté una mujer. Horrible. Eso. Horrible. Yo me sentiría peor todavía que hubiera un hombre adentro del baño de mujeres. A mí no me gusta. Y sé que habrá uno más de borbocito por ahí que dirá, a mí me encanta. Bueno, yo estoy de acuerdo porque si yo estoy ahí, hay toda una tremenda catira. ¿Ves? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Ya comenzaron, ¿ves? Entonces, ahora gente como Luisito puede estar de acuerdo de que sí. Ah, bueno, yo quiero ver a esa muchacha. Pero tampoco es así. Si la miras, esta muchacha te puede de repente reportar y te puede meter de tremendo lío. Y si estás haciendo, te está tocando. Caramba, es bien difícil. Claro. No puedes amenazar a uno de exhibicionista sin haber hecho nada. Además, qué cosa tan horrible que tú estés haciendo del 2 y que tengas sonidos, obviamente, normales y regulares y esté una tremenda muchacha allá afuera. Horrible. Horroroso. Horroroso. Que la muchacha escuche y también horroroso al que lo está haciendo. Yo creo que deben mantenerse así. Baño de mujeres, baño de hombres y el otro que se implementó acá en Estados Unidos hace unos, qué sé yo, 10 años, 12 años. El que se llama de familia, que ponen hombre, mujer, le ponen la palabra familia. Pero es, aunque es grande, es uno a la vez. Ahí no hay cubículos. Es un solo inodoro, una sola lavamanos. Fíjense esto, en un restaurante que acá es muy conocido, estaba pues obviamente el de las mujeres y los hombres. Ahora tiene los símbolos locos porque tiene un hombre, una mujer y tiene un hombre y una mujer picada por la mitad, como diciendo los demás géneros. ¿Entendió eso? Un muñequito que es un hombre, un muñequito que es una mujer y un muñequito que es la mitad mujer y la mitad hombre. Esa es la estupidez más grande que hemos llegado. ¿Culpa de quién? Culpa de los gobernantes. Culpa de gente como usted y como yo que hemos quedado así, con las manos tranquilas, cruzadas, mientras ahora vas a tu hija o tu mamá o tu hermana, tiene que ir al baño con un hombre. Eso no está bien porque hay muchos locos, pero locos sí lo hay. Y en su mayoría es más fácil conseguir un loco hombre que una loca mujer. Y aunque si hay una mujer loca y estás al baño y te está viendo, tú dices, pero esta tipa viéndome, me incomoda, qué sé yo, te vas. Pero en el caso de una dama, estamos hablando de, imagínate, un tipo, un loco de esto que saque la cama o quiera violarla. Entonces, no estoy de acuerdo con estos baños. Además, vamos a suponer que no se metan al mismo tiempo. Donde una mujer se queda afuera, dice, espérate, a mí no me importa que ahí quepan 10 personas. Ahí está mi hija y usted se queda afuera mientras ella está adentro. Pero no importa por eso, porque va a estar la hija sola en el baño. Es que ese baño fue usado por un hombre que sabes tú qué cantidad de bacterias debe tener o poseer ese baño por culpa de ese hombre. Y por eso es que me parece a mí que no debería de juntarse este tipo de gente, pues de personas. Debería de cada quien un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿cómo vamos a tener este desorden ahora? Donde entran todos por culpa de que están luchando. Ahí está, ahora entran todos. Eso es lo que consiguieron. Pero tú sabes que eso está en Europa hace muchísimos años. Tú vas a un baño en París y los baños son mixtos. Horrible, horrible, horrible. Pero ¿cuál de los países más locos hay en prostitución, en locuras, en películas donde... No hay películas donde no estamos dando tetas. Mira, tú vas en París... ¿Dónde? Las de España, las de Europa, las de Italiana. Acá son más rescatados, no hay tanta locura acá. Tú sabes que en París hay cubículos, como si fueran tienditas chiquitas, que el hombre entra, hay una cortina roja nada más. El hombre tiene sexo a través de una cortinita roja. En la calle son cubículos, como si fueran tienditas, como una prostituta vuelve y sale. ¿Y te parece a ti eso? ¡Horroroso! ¡Horroroso! Espantoso. Espantoso. Pues digo que llega la gente a un degeneramiento total. Así como está lo de los baños, estaba caminando por los campos eliciosos, los champs elices. Sí. No aguantaba las ganas de orinar, eran espantosos. Llevaba cuatro o cinco horas aguantándome. Entonces dije, voy a parar aquí, a un cafecito, eso es muy parisino. Y te chate tu miedita allá afuera. No, que va. Yo dije, tráiganme un cafecito mientras que voy al baño. ¿Dónde queda? Me dicen, aquí abajo. Tienes que bajar al sótano siete o ocho escalones. Cuando voy entrando al baño, que era la planta baja, era abierto completamente, era el baño. Todos, hombres, mujeres, yo me subo. Qué locura. Primero que sin puertas, sin nada. O sea, el cubículo nada más, pero la parte de lavamanos, todo el mundo afuera. Era como si fuera el sótano. ¿Dónde fue eso? En París. En Campos elicios en París. Bueno, te diré que esos son los olores más horribles que hay en todo el planeta. Correcto, pero yo me subo la escalerita. Son los más... El super chic café. Me subo la escalerita. ¿Y los olores? No, primero que no pude orinar. Olvídate. Me subo, me dan el café, o en ese momento me cobraron como 20 euros por dos cafés. En el cafecito negro que me pedimos, o sea, un espresso. Le dije, no pude orinar, me cobraron. Ahí fue el primer shock que yo tuve en lo que eran los baños públicos. Y después me empecé a dar cuenta de varias cosas que hay en la calle, ¿no? Pero sí, la ciudad luz, una hermosura de ciudad. Pero tú dices, estas cosas no deberían ser permitidas. ¿Qué respeto hay por el ser humano, no? No sé, no sé. Me parece espantoso. Aparte, estás en un lugar donde supuestamente te está dando un café y el baño está con puerta abierta, tres escalones más abajo. ¿Qué tipo de higiene hay? En los lavamanos, o sea, en los pasamanos de los tres escalones. Una cosa que debería estar un poco más alejado. Aquí, casi todas partes, en un restaurante, cuando tú vas, estamos hablando de un lugar privado, estamos hablando de un centro comercial, de un lugar privado. Entras a un restaurante y a lo mejor te sientan cerca de los baños, pero esa puerta pasa a otra puerta, a otro pasillo donde hay puertas separadas de hombre y de mujer. No es la puertita al baño directamente. Tú estás mucho más alejado. No sé si te has puesto a fijar eso. Sí, sí, sí. Tienes que pasar doble puerta para llegar a un baño. Son muy parecidos aquí, las dobles puertas por la nieve. La primera puerta que te aleja del frío y después de esta puerta viene otra donde se queda acumulado el frío que viene de la primera puerta y después entras al lugar, al restaurante. Pero sigo pensando que esto de hombres con hombres y mujer con mujer debe ser la situación y no esta liga donde yo sé que la mayoría de los morbosos deben decir que sí, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero que sea así porque están pensando en otro asunto. Pero los morbosos tienen que tener hijas también, ¿no? Sí, ahí es donde se... Ahí es donde les dan por la vena del gusto. Bueno, yo estoy de acuerdo de que se ponga todo eso y todo el mundo se ayude. El compañero, ¿qué pasa? Que le necesita ayuda con una manito ahí y le ayudo. Yo le ayudo a las damas, yo a hombres no, a hombres no. Ay, Luisito. Es lo que te estoy diciendo. Hay gente que sí va a estar de acuerdo. Y cuántas personas están escuchando y dicen, si no, pero eso así debe ser. Qué rico. Pues muy mal. Bueno, por otra parte, señoras y señores, la compañía Uber anunció este miércoles que ofrecerá 50 mil coches eléctricos Tesla a sus conductores en los Estados Unidos con ayuda de la compañía de alquiler de vehículos Hertz. Principalmente esta noticia llega después de que el lunes Hertz llegara a un contrato con Tesla para comprar 100 mil automóviles. Honestamente creo que los Teslas los deberían de quitar del mercado. Y va a pasar eso porque. Tú tienes una amiga que murió. La hija de un compañero de trabajo. Ajá. Instantáneamente se prendió fuego. Y no es el primer caso. Eso fue aquí en Coral Gevos, en Miami. Sí. Instantáneamente chocó y se prendió fuego. Y ya había pasado anteriormente. Por eso creo que la Tesla tiene tres o cuatro juicios ya con la cuestión de que se prenden instantáneamente. Claro, pero estaba estudiando también, leyendo acerca de que la compañía estudió entre pagar las demandas y hacer el cambio y era mejor pagar las demandas. O sea, que cuántas personas mueren. Se dice, bueno, se van a morir X cantidad de personas que le chocan por detrás. Entonces por eso no hacen ningún cambio. Ni lo harán. Qué bárbaro. Ni lo harán. Qué bárbaro. Y esta persona como que murió, fue que le golpearon por detrás. No, aparentemente es un auto que sube su velocidad en cuestión de cinco segundos. Y el muchacho que venía de conductor, que hacía una semana que su mamá le había comprado el vehículo, cruzó un semáforo y se adelantó. Subió la velocidad para que no le agarrara el semáforo rojo. Sí. Porque iba a atravesar una avenida principal. Y cuando, esto es lo que se dice el perito, pero obviamente el muerto no habla. Entonces eso es la recopilación de los hechos con un poco de cámaras que había en la ciudad de Coral Gevos. Que él cruzó la avenida y al cruzar perdió el control del auto porque venía uno de esos que llaman speed bumps, que en otros países le dicen policía acostado. En otras partes le dicen lomo de burro, como le quieran decir. Dicen que había un speed bump y cuando él saltó el speed bump, chocó contra un árbol. Al chocar contra un árbol. Explotó. Dicen que 90 millas por hora, cosa que lo dudo demasiado. Caramba, pero ahí yo te digo que la responsabilidad del chofer. Primero, es que eso es lo que pasa. Nadie puede verificarlo eso porque en el momento que el chico cruzó la avenida, estás hablando de una zona residencial, no estás hablando de una autopista que puede subirlo a 90. Pero también está el problema que al auto le das un poquito de acelerador para pasar un semáforo y te puede subir en 5 segundos a 150 millas. Entonces, muchos han dicho eso. ¿Para qué quieres tener tú un auto que suba 150 millas en cuestión de segundos si no la puedes poner por ley a esa velocidad? Eso es lo que creo yo, que los autos tienen que tener un bloque de cuánto subir por segundo. El muchacho choca contra el árbol. Instantáneamente se prendió fuego. Los chicos quedaron carbonizados. Entonces, obviamente viene el perito y a los padres le dice, no, 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 ellos no sufrieron, murieron antes en el impacto, en el golpe. Sí. Obvio, ¿qué le van a decir? Los chicos sufrieron mientras que estaban calcinándose. Claro, es verdad. Bueno, inicialmente los choferes tendrán que pagar 334 dólares semanales por el arriendo, aunque luego de alquiler disminuirá hasta 299 dólares a medida que el programa se vaya poniendo en marcha. O sea, que entre más gente esté alquilando estos carros, entonces va a bajar el precio de 334 dólares a 300, menos un dólar, 299. A ti te gusta, ¿verdad? A ti te gusta, Steve, que te den el, a ti te gusta mucho el Tesla, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con esto, porque fíjate, fíjate esto, esto es 299 dólares a la semana, es una grosería de caro. Para eso lo alquilo yo directamente, lo compro yo y no es algo como eso, un alquiler que nunca será tuyo. Eso es un alquiler de Hertz, directamente. Esta tontería es, obviamente, para las personas que no califican por X o Y o Z, no tienen carro, no tienen buen crédito, entonces tienen que morir. Pero a ver gente, hagan la matemática. Una cosa es que a uno le guste un auto eléctrico, tiene derecho que le encante, que le fascine. Pero de ahí a que tú digas, no, porque me lo estoy ahorrando en gasolina. Si estás pagando un auto 75 mil, 80 mil dólares, comparado con un auto que te puede costar 50 mil dólares, esos 30 mil de diferencia, divídelos a los 5, 8 o 10 años que te lo tengas tú el carro, te sale más caro que haber pagado la gasolina. Usen la matemática solamente. ¿Cuánto puede gastar una persona anualmente en gasolina, aunque maneje mucho? Si el auto está preparado para manejar o está programado o calculado 12 mil millas al año, vamos a decir que hagas 20 mil millas al año. En 20 mil millas que tú le pongas a un carro en un año, así sea de 6 cilindros, para no decir ni de 4 ni de 8, tú no vas a gastar más de 2 mil dólares de gasolina en todo el año. No vale la pena. El que le diga que es por economía, no está economizando nada. Que le guste es una cosa, pero por ahorrarse la gasolina, no. Hagan los números para que se den cuenta que no. Bueno, y sabían que cuando comenzamos con Venezolanismos, esto era totalmente de hablar, la forma de hablar del venezolano. Eso era el podcast. Pasó de este podcast de hablar de modismos, expresiones, la jerga, el argot, las palabras dichas por los venezolanos, a compararlas con otros países y de ahí platicamos acerca de diferentes noticias. Nos hemos desarrollado, hemos elaborado, hemos cambiado. Como por ejemplo el caso de los virus estos, de la pandemia, del COVID-19, ahora el Omicron. Que es la misma cosa, pero en diferentes, o sea, se ha modificado. Sin embargo, para recordar viejos tiempos, quisiera platicar y conversar con mi querida Ana Inés, el cual podemos comparar entre Venezuela y Argentina, porque aunque tú te viniste pequeñita, a los Estados Unidos también tienes mucho de Argentina y también conoces mucho de estos lares. Sí. Por ejemplo, ¿sabes tú qué es abollado? Algo que está golpeado, que se... Ajá, ¿eso lo dicen también en tu país o lo has escuchado tú de un venezolano? No, en Argentina sí se ha abollado. Abollado es cuando tú, por ejemplo, te chocaron, digámosle, y se golpeó y se hundió un poco el metal. Eso es abollado. Otro día dijiste una expresión que te escuché acá, cuando uno se ponía delante del televisor, ¿cómo le dicen en Venezuela a los papás o a los niños? Ah, sí, es en el show anterior que estaba hablando con Daisy Cano, que le dicen caraota plástica. Ah, pero en Argentina eso dice hijo de vidriero. Hijo de vidriero. Sí. Te paras delante de un televisor o delante de la pantalla que alguien está mirando un cine o lo que fuera, y dices, oiga, ¿qué es? ¿Hijo de vidriero? Como sea que eres transparente. Pero es peligroso porque si no escuchan la última frase del vidriero y dicen, ¿qué pasa? ¿Usted es un hijo de...? Y se forma aquel lío. ¿Yo soy hijo de quién? Y se forma aquel lío. No. Mira, hijo de tu vidriera madre. Bueno, también otra palabra, a ver si ustedes lo dicen así, me imagino que sí. Por ejemplo, esto parece una bobería, pero en Venezuela, obviamente, cuando agarras el teléfono dices, ¿aló? En Argentina es hola. En Argentina, hola, nosotros decimos, ¿aló? Y yo pensé que era todo el mundo, pero cuando lo comparas con México o con otro país, ¿nos dicen aló? No, los mexicanos tampoco dicen ni hola. Los mexicanos dicen... Bueno. Bueno. ¿Y cuál es lo que dicen pronto? Hay un país que dice pronto cuando contesta el teléfono. No sé si es Italia, me suena eso. No, hay un país que dice pronto. ¿Pronto? Sí. Los cubanos también dicen otra forma, que no es ni aló ni nada. Dicen, este, hi, una amiga que lo decía todo el tiempo. Ajá, sí, cuando agarran el teléfono... Oigo, dicen, no, una cosa no. Dime, eso me molesta. A mí me molesta cuando me dicen, dime. Bueno, mira, ahí tienes una expresión. ¿No quieres hablar conmigo? Ustedes en Venezuela dicen, igual que en Argentina, mi hijo, mi mamá, mi hermano. Los cubanos dicen, la madre mía, el hijo mío, el hermano mío. Es al revés que se dice. Sí. Primero pones la persona que es. O sea, lo pones en la persona. O sea, si es tuyo, si es de él, dices, su hermano. No es el hermano de él, es su hermano. Claro, está mal, sí. Igual que decir, por ejemplo, yo tengo un carro. Es que el pronombre no lo tienes que poner porque el verbo te da el... Claro, yo sé que yo también lo cometo y mucha gente lo comete, pero es un error. Por ejemplo, ahorita acabo de decir, yo sé que yo lo cometo. Eso es un error. Tienen que decir, yo sé que lo cometo. La mayoría de veces cuando utilizamos yo, ya está mal dicho. Porque cuando tú dices, tengo un carro, ya está. Se supone, ¿quién tiene el carro? Yo. Yo no tengo que decir, yo tengo un carro, porque estoy redundando. Ahí tienes otra. Nosotros no decimos carro. Ustedes dicen. Coche. Coche. O auto. Igual que en España. Porque el carro es un vehículo, pero de dos ruedas, no de cuatro. ¿Le gustaría que retomemos el viejo venezolanismo? De eso estoy tratando de hacer, de llegar a mis raíces, a lo que salió con el podcast. Donde estuvo William Colmenares, William Cartaya, donde estuvo gente tan importante con nosotros como Julio Gasset, Eduardo Serrano, Víctor Cámara, muchos artistas que comenzaron en la época de oro, de los podcasts, cuando venezolanismos, estábamos solos. No había podcast y estábamos en los primeros lugares, obviamente, de los podcasts. Y por medio de todo lo que sucedió, que se cerró porque se acabó GeoCities y perdimos el podcast. Pero no es como ahora, que ahora si se pierde, puedes recuperarlo con diferentes vías. Es difícil aquí. Si lo he estado viendo, de que hay mucha gente que ha perdido los podcasts y pierde todos sus seguidores. Entonces, el podcast sí, podrías vivir del podcast, pero tú no sabes hasta dónde te va a llegar, por qué. Porque, como dijo JC Cano en la otra, en el programa pasado, decía, oh, ¿qué será? La canción de William Colón, que no sabe qué sucederá. Bueno, así mismo estamos. Oh, ¿qué será, qué será? Que andas suspirando por las alcobas. Por eso fue que yo dije, yo no me meto más con ninguna de estas compañías que te venden, porque tarde o temprano te van a matar. Si tú tienes tus podcasts con una de estas compañías que te quitan X cantidad de dinero, el día menos pensado, boom, ellos quiebran o aumentan y a ti te quitan la cabeza. O me pagas 200 dólares o te elimino. ¿Cómo me pasó? Mira, me quitaron 2,500 dólares, pagué los 2,500 dólares, estaba contentísimo. Bien, de repente, en la noche de la mañana yo no tenía dos podcasts. Llamé y me dijo, no, usted está poniendo mucho. Ok, ¿cuánto me cobras? 220 dólares. Ok, aquí están los 200 dólares. Pero es al mes. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Al mes. Un abuso total. Un abuso. Y eso estamos hablando con Godary, que es una compañía. Por eso es que Godary, aunque la tengo, porque ya la pagué, es una de las peores compañías y la tengo. Y quizás ahorita, por decir esto, bang, se maten la compañía, porque eso es otra cosa. Tienen poder como si tuviéramos, no, estamos en una democracia. Sí, pero llegan y dicen cualquier cosa y boom, usted habló, usted dijo. Entro ahorita, por ejemplo, ahorita estoy en tanto venezolanismo para leer el diccionario que hice hace muchos años atrás, que por cierto, mucha gente lo ha agarrado, lo ha copiado, lo ha hecho como si fuese de ellos. Total, de que vamos a volver a nuestras raíces para platicar un poquito acerca de la forma de hablar de los venezolanos comparado con los argentinos y también comparado con los cubanos. Y vamos a llamar a Miguel Paneque, que desde aquí le mandamos un gran saludo a Miguelito. Miguel Paneque, que está, pues, contentísimo porque le ha ido muy bien, a pesar de. Así que usted va a escuchar un programa diferente próximamente y así que con esto nos despedimos como usted quiera, mi querida, bella Barbie Girl. Claro que sí, mis queridos oyentes, hasta la próxima y tendremos un poquito más de los diferentes estilos de hablas hispanos. Si vamos a hablar argentino, vamos a hablar venezolano, vamos a hablar mexicano o cubano o lo que fuere, hasta la próxima será. Bueno, le diré que esta chica ha tenido muchos seguidores, mucha gente preguntando por ella. Enamoradito, enamoradito de la bella Anita y me dice, preséntamela. Ay, ay, ay. Bueno, señoras y señores, gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día y usted ha hecho la diferencia. Aquí, a través de Venezolanismos, el podcast. Venezolanismos, su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nos faltea de mi Venezuela linda. Venezolanismos. ¡Gracias!